le ha costado, le ha costado, ha sido cuesta arriba lograr lo que ella tiene. Ya ha cumplido algunas de sus amenazas estos sujetos porque hicieron estallar artefactos explosivos en sus locales, ¿no? Pero ella es un hueso duro de roer. O sea, ella que pasó penurias, ella que de verdad las vio negras en un inicio, ahora ha dicho, ok, quieren meterse conmigo, quieren guerra, guerra van a tener, pero ha tenido que tomar decisiones radicales que va a contar esta noche. Y como ella son cientos de pequeños, medianos empresarios que viven sometidos, muchos en silencio no van, no denuncian por miedo a que esas amenazas se cumplan porque se enfrentan con un enemigo anónimo que ahora tiene, como hemos visto, acceso a armamento de guerra para ejecutar sus crímenes. Y esta noche, porque Romina Rossi conversó con el ministro de Defensa, esta noche van a oír lo que el general Chávez Cresta sospecha, que estos delincuentes se están haciendo de armamento de guerra del arsenal, del ejército y de las fuerzas armadas. Entonces, ¿cuál es el plan del Ejecutivo? ¿Qué supone esto del cerco, el control territorial que tendrá las fuerzas armadas en el estado de emergencia declarado por la presidenta Dina Boluarte como quien, desde Nueva York, como el mago que saca de su chistero un conejo, ella salió con lo de estado de emergencia? ¿Estamos encaminados en el combate contra esta delincuencia armada con armamento de guerra? Romina Rossi. ¿Ya es parte como que de su ropa diaria? Sí, esta es mi ropa diaria, que yo tengo que caminar así diario. Bueno, me cambió al 100, como le dije, de un principio de la vida, y ahora pues tengo que andar así. Un chaleco antibalas resguarda su pecho. A sus espaldas, seguridad las 24 horas del día. La mirada altiva, casi sin pestañear. El rostro firme, no traga saliva. Ella no tiene miedo. Sin embargo, se protege. La voy a enfrentar, que venga cuando quiera, como quiera y donde quiera. Aquí estoy, en el rancho, en mi trabajo. Mira, no me he ido. Ya está. No me he ido. ¿Que me voy a armar más? Claro. ¿Que voy a aprender a manejar moto? Claro que voy a aprender a manejar moto. ¿Quiere guerra? Pues guerra vamos a tener. No lo tengo miedo. Comunícate ya o la próxima vez te lanzo esto. El próximo aviso serán esas tres. Con eso creo que no quedará nada de ese negocio. Con tres granadas, esa policía te la volteó. ¡Bum! La historia de su encuentro con la extorsión se remonta al fin de semana pasado, unos días antes de que se declarara el estado de emergencia. El sábado, como se ve en este video, un criminal que bajó de un vehículo, colocó dos explosivos debajo de una minivan estacionada en uno de sus locales. Después de la explosión, el celular de su hijo estalló con amenazas. Escriben a mi hijo y le mandan que como se está rehusando y quiere avisar a la policía, entonces va a ser peor. Es mejor que colabore, pero no le dice de cantidad. Entonces mi hijo no le contesta y bloquea y pone otro número y le ponen buen recaudo a mis nietas. Ellas sabían dónde estaba la ubicación de mis nietas, más que estaban con dos seguridad personales que yo había contratado. Extorsionadores que disparan directo a la moral. Buscaban atemorizar a su familia cuando Marta y su esposo se encontraban en Chile. Iban a comenzar por su papá. ¿Estando en Chile? Estando en Chile. Entonces en un momento mi esposo dijo, mejor me quedo, Chile es grande, tú sabes. Nadie está, es tonto, pues no va a trajar a la psicología, a mí tampoco. Y entonces, bueno, yo le dije, no, la dueña soy yo. A mí me quieren en Perú, pues yo tomé un vuelo de emergencia y me vine. Hace 27 años Marta inició su negocio en esta zona límite entre Pachacamac y Lurín. La reina del chancho al palo dice que el tiempo y la vida le han curtido la piel y que esta ya no es una prueba de fuego. Es que la vida me golpeó, así personalmente hablando. La vida me se agrandió duro, demasiado duro. Yo me he tenido aquí hasta días sin comer. Yo no he tenido para irme ni a una aposta, porque este tiempo no existía el CIS, como hoy. Yo me afronté a la vida. ¿Y usted cree que a estas alturas yo no voy a tener miedo a estos? Después de todo lo que me tocó vivir, no lo tengo miedo a nadie. Yo no lo voy a regalar un solo a estos sinvergüenzas, no lo tengo miedo. Si ellos lo quieren en mi cabeza, acá estoy. Pero su valor, el enfrentarse a los delincuentes, también ha tenido sacrificios. No solo contratar seguridad, está buscando portar un arma de fuego, además del chaleco. Y pronto tendrá que despedirse de parte de su familia. Ya mis nietas están en buen recaudo, ellos salen del país. ¿Qué es lo mejor? Por ellos. Pero separarse de la familia, no volver a ver. Por eso es que me cambia la vida en el 100. Me cambia la vida al 100. No por cobardía, sino yo lo voy a aprovechar de esta situación por su mejoría. Alguna vez Marta decidió cerrar sus sucursales, luego de ser víctima de robos y asaltos. Ahora asegura que no se irá, no se ocultará bajo las sombras del miedo. Buscará enfrentarse, pelear por lo que tanto le costó. No te desafío, pero tampoco te tengo miedo. Ojo, por si acaso yo soy la patrona. Casi al mismo tiempo en el que pretendían reventar el rancho, restaurante de Marta. Una granada explotaba en la discoteca Xandas, dejando 15 heridos, entre ellos dos menores. Buscaban amedrentar al popular cantante Chechito. Dos días después, otra granada era dejada en un local de eventos. Los delincuentes habían quemado su último cartucho. Era la declaración de guerra. Hemos decidido esta mañana, declarar en esta emergencia, reitero, en esa lucha contra la criminalidad, a tres distritos. Uno, San Juan del Urigancho, San Martín de Poresta en Lima y Suyana, allá en Piura. Desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea de la ONU, Dina Boluarte declaró estado de emergencia, que será aplicado por 90 días y que comprende la suspensión de eventos y espectáculos desde las cero horas hasta las cuatro de la mañana. Ya acá queremos 5.000 soles por tu vida y tu tranquilidad. Caso contrario, te voy a salir metiendo granada. Ya acá queremos 5.000 soles para que dé solución. Caso contrario, plomo contigo y con todos tus trabajadores. Las extorsiones se han incrementado en un 50% en comparación con el año pasado. 63% de los muertos por sicarios son víctimas de extorsión. ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Es el lámpara! ¡Vamos! A nivel nacional, hemos recibido 12.000 denuncias por delitos de extorsión. De estas 12.000 denuncias, el 70% han sido resueltas. A nivel de Lima Metropolitana, tenemos registrado 5.922 denuncias por extorsión, habiéndose también resuelto el 70% de estas denuncias. ¡Basta la extorsión! ¡Basta la extorsión! ¡Queremos vivir en paz! ¡Harta de mucha delincuencia! Ya San Juan de Llanche quiere estar en paz. Todo lo que está pasando, mira, ya da pena lo que está pasando, nos están desapareciendo. ¡Hartos de la delincuencia! El pedido popular era tener al ejército en las calles e instaurar el Plan Bukele. ¡Nosotros queremos al ejército! El ejecutivo respondió de inmediato. Ya no lo llaman el Plan Buluarte, sino Plan de Seguridad Perú, del cual aún nadie sabe bien cuál es la estrategia. Inicialmente se anunció como si fuera un plan Buluarte. ¿Calico del Plan Bukele? No, no, no. Lo que se ha hecho desde la presidencia del Consejo de Ministros, desde el sector interior, es coger lo bueno de cada uno. Tengo entendido que en los próximos días ya debe estar presentando por parte del sector interior, con aprobación del Consejo de Ministros, tal como ya lo ha anunciado el señor presidente del Consejo de Ministros, el Plan de Seguridad Perú. La cartera de defensa está apoyando a la policía en el control de la delincuencia, respetando, dicen, los derechos humanos. Erradicar y suspenderle la cadena de suministro logístico, de armas, de munición y de explosivos. Eso se les va a cortar drásticamente, eso por una parte. Después, una vez identificados los cabecillas, van a ser trasladados a centros en donde ustedes van a poder proceder en los próximos días. Para eso, los recursos de la Fuerza Armada están disponibles. Las calles de San Juan de Lurigancho se inundan de indignados vecinos que piden seguridad. Esta vez es este distrito, pero el grito es de todo el país. Divillaron a mis hermanos de tal manera que damos justicia por el amor de Dios. ¿Qué clase de personas son estos delincuentes que vienen y matan sin piedad y asesinos? El resto de distritos en Lima, así como en otras regiones, han pedido también ser declarados en emergencia. Por el momento, esto se ha descartado. Abrir el espacio para poder controlar o declarar en emergencia los 43 distritos que hay en Lima, sería atomizar. Otros que critican han fracasado. El Ejecutivo asegura que no fracasará, pero algunos ya no le creen. ¿No hay forma de que pueda estar protegido aquí? Yo lo veo difícil, lo veo complejo por la situación y me parece que no hay salida por ahora. ¿Tiene miedo de su vida cuando sale, cuando está acá? Bueno, hay una especie de psicosis, pues obviamente por la situación, ¿no? Ya te incranquiliza tu vida y de tu familia. Y bueno, el temor es fundado. Los ojos no mienten. Y los de este hombre, a quien llamaremos Daniel para proteger su identidad, están cargados de susto y angustia. Todo afecta la parte emocional, la parte laboral en general. Y eso es lamentable, pero es lo que nos toca vivir ahora, una situación incierta, con desesperanza. ¿Cómo vivir con esperanza cuando a uno le dicen que las balas que salgan de un arma, que parece una mini-UCI, están destinadas a su cuarto? Me llaman esos mensajes con un número identificado. Me hablan de mi negocio, de la familia. En general, que me pidan una suma de 25 mil soles. De la mejor manera, 24 horas y bueno, un ultimátum. Desde hace un tiempo, el teléfono del hombre cuya veterinaria parece un jardín de infancia para mascotas. Ha empezado a llenarse de llamadas y mensajes. Todos los días, a todas horas, los extorsionadores le muestran los colmillos. De aproximadamente dos meses atrás, iniciaron las amenazas por teléfono y por mensaje de texto. Pero hizo algunos cambios en cuanto a teléfono y eso ya se tranquilizó. Ya no hubo más escenarios similares. Pero hace poco, recién esta semana, pues se intensificó ahora sí ya con llamadas amenazantes, videos y cosas así más intimidantes. Con chatumare, acá todo negocio paga, hijo de puta, con chatumare, ya. Vas a tener que pagar. Tienes que dar solución con chatumare de la mejor manera porque si no te vas a morir, hijo de puta. Ya tú sabes, la vida no tiene precio con chatumare. El peor escenario, lo había visto en películas, pero así que te pase a ti, pues esos son los tipos de situaciones, un poco alarmantes, preocupantes, ¿no? Daniel vivió y trabajó en el extranjero. Hace 10 años volvió con toda su familia a su barrio en San Juan del Urigancho. Acondicionó su casa para iniciar en su país un negocio con su profesión de veterinario. Tras las extorsiones, su vida ha cambiado. Sus hijos, su esposa y él han tenido que tomar sus propias acciones, poner aplicativos de control en sus teléfonos, no contestar llamadas y poner cámaras de seguridad en su negocio. Pero la decisión más drástica es escapar del país. Es nuestro país, hemos nacido acá, lo queremos todos como cualquiera, pero a veces hay situaciones límites que te ponen a ver otras opciones, ¿no? Y al final, pues uno tiene que decidir lo mejor. ¿Cuál es lo mejor en estos momentos? En mi situación personal, lo mejor sería irme al país, ¿no? ¿Ya para no volver? Sí, pues yo creo que para no volver. Para los que no se van, les queda enfrentarse, como Marta, que ahora usa un chaleco antibalas y pronto cargará un arma de fuego. O protegerse, como Chechito, que ha contratado un ejército de seguridad que no deje ninguno de sus flancos al descubierto. Para los que no tienen opción a uno u otro, solo les queda rogar no salir sorteados en la lotería de la muerte. 81 personas han caído en manos de asesinos a sueldo, solo en San Juan del Urigancho. Sangre y dolor, muerte y luto, nos están matando y lo único que pedimos es vivir en paz. Literal, nos están matando. Hoy en Villa María del Triunfo, a las 2 de la mañana, en una cancha de fulbito, en una loza deportiva, donde se estaba celebrando un concierto y la gente bailaba, llegaron motorizados y desataron una masacre. 15 heridos, dos víctimas mortales. Más adelante vamos a tener detalles de esto. La seguridad ciudadana no es como conejo la chistera. Estado de emergencia. Los alcaldes de los distritos involucrados no tenían la más pálida idea. Fueron a enterarse después, en una reunión con el premier Alberto Otárola, después de que la presidenta hiciera el anuncio como un golpe político a una situación que nos arrincona. ¿Hay verdaderamente un plan establecido para combatir la inseguridad ciudadana? ¿Pasa por tener más cámaras de seguridad? No, fíjense ustedes, porque si no tienes suficientes patrulleros, suficientes motorizados, suficientes unidades para patrullar por gusto, haces monitoreando, haces lo que te cueste el mantenimiento. ¿Hay inteligencia? ¿Se está haciendo el trabajo de inteligencia? ¿Se ha vuelto a potenciar lo que Pedro Castillo desmontó para dedicarlo exclusivamente a sus intereses subalternos? Esas son las preguntas sobre las que queremos respuestas. No, no, no.